hola qué tal amigas y amigos los saluda nuevamente su amigo oscar deseando que estén bien y en esta ocasión les traigo un vídeo tutorial de cómo ustedes pueden jugar a sus juegos retro sus juegos arcade pero en esta ocasión de una manera online y ustedes se preguntarán cómo se puede realizar esto es mediante una plataforma la cual le encuentra a personas que jueguen a los mismos títulos que ustedes los conecta y se puede jugar de esta manera vía online pues comencemos con el vídeo bien lo primero que debemos realizar es ir a la siguiente página que la dejaré en la descripción del vídeo y posteriormente vamos a descargar lo que es el instalador en este caso funciona para mac para linux que es ubuntu y para windows acá nos dice versiones windows 7 windows 8 y windows 10 lo que haremos es darle clic acá a la ventanita de windows para que comience a descargar lo que es el instalador posteriormente debemos registrarnos y algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que al momento de registrarnos tenemos que recordar siempre nuestro usuario y nuestra contraseña y por qué pasa esto porque al momento de iniciar o que inicia actualizaciones perdón o a veces cuando pierde la conexión a internet lo que hace es que el programa cierra nuestros datos cierra el nombre de nuestro usuario y nuestra contraseña debemos de ingresarla cada vez que que entremos bien posteriormente a esto vamos a empezar con el registro en este caso yo ya tengo un usuario registrado ya no es necesario pero acá por ejemplo les pedirá un nombre de usuario una contraseña que confirme su contraseña y él y su correo electrónico posteriormente a eso lo que vamos a hacer es iniciar está ese instalador que nos dejó por acá lo iniciamos para que comience con la instalación del programa acá nos dice que si queremos ejecutar el archivo y le damos que sí en ejecutar ahora lo que procedemos a hacer es dar aquí clic en yes y este acá nos dice que se va a instalar en documentos le decimos que ok que está bien y empieza con la instalación la instalación nos colocará unas carpetas y archivos en la ubicación de documentos es lo único que hace porque no no instala como tal para que ustedes al momento de desinstalar que se vayan al desinstalador de windows y le den que quieren desinstalar simplemente con borrar los archivos basta y con eso ya se hace en la lo que es la desinstalación acá no empieza a extraer lo que son los direct son carpetas de archivos para que se puedan ejecutar bien los juegos ya que esto se necesita para este este emulador o esta plataforma por así decirlo y acá nos dice que se empiezan a instalar los componentes y debemos de ser pacientes debemos de esperar un ratito en lo que inicia con la instalación posteriormente eso empieza a copiar lo que son los archivos y en un máximo de unos 23 minutos pues ya esto finalizará así que es muy rápido y pues es una manera muy buena para jugar a estos títulos retro de manera online tras esperar un breve instante vemos que ya los componentes de microsoft direct están instalados y pues ahora lo que sigue es acá le damos clic en finalizar vamos a abrir el link que les dejaré en la descripción del vídeo en mi caso lo tengo en un archivo de texto copiamos y posteriormente vamos a pegarlo en lo que es el navegador y nos redirigirá lo que es el servidor mega para poder descargar el archivo acá aceptamos los cookies y descargamos una vez que ya tengamos descargado esto no pesa mucho vamos a abrir la ubicación del archivo mostrar en carpeta en mi caso ya lo tengo vamos a copiar el archivo y posteriormente vamos a ir a documentos en documentos nos vamos a ir a documentos nos vamos a ir a documentos en documentos nos vamos a ir a la carpeta esta que nos quedó de 5k o 5kd y lo que vamos a hacer es entrar nos vamos a emulador nos vamos a emulador y acá debemos de pegar lo que extrajimos acá debemos de pegar eso que extrajimos en mi caso yo lo tengo esta carpetita lo tengo en lo que es acá este en mi disco local C y yo lo tengo descomprimido y lo que voy a hacer es simplemente copiar copiar copio esto y me voy acá a documentos nuevamente a esta carpeta que me creo me voy a la carpeta de emulador y lo que hago es pegar acá esto es para que el emulador funcione correctamente ahora lo que voy a realizar es entrar en el acceso directo que me creo y acá muy importante recordar el usuario porque siempre nos va a pedir siempre que se vaya el internet o algunas veces que actualiza nos va a pedir lo que es nuestra contraseña entonces debemos de tener en cuenta siempre eso le damos en conectar y acá vemos que ya nos llevó a lo que es la plataforma o este emulador o este emulador y ahora lo que vamos a hacer nos vamos a ir donde está esta lupa y vamos a poner en mi caso voy a descargar un Mortal Kombat acá es en esta le vamos a dar en join para que nos una a la sala y también nos descargue lo que es la room del juego le damos en join y procederá a buscar la room y posteriormente a descargarla acá nos dice que se está descargando y nada más hay que esperar un ratito en que descargue lo que es la la room y pues acá vemos que ya terminó de descargar ahora lo que vamos a hacer entramos acá por ejemplo a Ultimate Mortal Kombat 3 y debemos primeramente testear el juego esto es muy importante nos vamos acá dice test game y nos vamos acá donde dice este input y acá le vamos a dar donde dice map game input esto es para mapear los controles por ejemplo en este caso yo tengo un joystick lo que voy a hacer ponerlo en player 1 y en lugar de teclado aquí dice keyboard teclado lo que voy a hacer es poner en joystick 1 entonces lo que voy a hacer es es ir mapeando cada botón por ejemplo ahí damos el de coin nos vamos en el de start acá vamos a mapear arriba acá abajo izquierda derecha acá vamos a mapear el puño alto acá la de bloqueo patada alta puño bajo y patada baja acá se ve un poquito mejor y este es el de correr presionamos en ok y estas configuraciones ya se guardaron ahora bien ustedes se preguntarán cómo nosotros podemos jugar en línea una vez que ya hayamos mapeado lo que son los controles lo que procedemos a realizar acá vemos las personas que están disponibles estas personas ahorita están disponibles para jugar por ejemplo si le damos doble clic retamos a una persona a juego estas son las que no están disponibles y hay personas que se encuentran en este caso no asoman pero dice personas jugando o algo así en inglés entonces por ejemplo si a una persona la retamos y esta acepta nos conectará directamente con esa persona para tener una batalla en este caso de Mortal Kombat o del juego que ustedes prefieran vamos a hacer la prueba a ver si alguna de estas personas responde acá por ejemplo no responde esta persona y acá tenemos también lo que es un chat por ejemplo para escribir para ponerles quién juega o algo así o ya sea que acá se encuentren muchas personas de Estados Unidos pues se les pone un mensaje en inglés y pues acá vamos a intentar retar a alguien más acá cuando aceptan asome igual el mensaje de que la persona aceptó pero por lo visto no tenemos suerte en este momento pero la mayor parte de jugadores se concentra por la tarde o tarde noche ya que es me imagino cuando todos tenemos un poco más de tiempo y estas salas pues si llegan a ver un considerable número de jugadores acá vamos a intentar retar a alguien más y pues vemos que de momento pues no no hay no hay alguien con quien podamos jugar pero por ejemplo este mensaje me llegó que alguien estaba acá por ejemplo acá alguien me invitó a jugar unos segundos antes de de estar grabando este mensaje este video perdón alguien me me invitó a jugar entonces y la jugabilidad pues es buena vamos a intentar con acá miren alguien me está invitando a jugar le damos a aceptar y acá vemos que acá se empieza a realizar la jugabilidad con de la jugad la jugad Y pues acá vemos que si se puede pasar una tarde entretenida y pues esto depende mucho de nuestro pin que internet tengamos, eso si tiene que ver mucho con nuestro pin, que no tengamos mucho lag, porque si no la jugabilidad es donde depende la jugabilidad, que tan buena o que tan mala sea. Y pues bien amigos, espero les haya servido todo esto, todo este video tutorial de como pueden realizar para jugar a sus juegos arcade o sus juegos retro de manera online, espero les haya servido y les pueda ayudar este tutorial. Recuerda que yo soy tu amigo Oscar y nos vemos hasta la próxima.